La verdad es que el Alzheimer ha tomado mucho conocimiento, lo cual es algo muy positivo porque antes las personas por ahí sufrían o tenían algunos olvidos frecuentes y no le prestaban atención, otras tenían grados más graves y se llamaba arteriosclerosis o tenían demencia señal y no eran tratados como correspondían. El Alzheimer lo que tiene o las enfermedades de deterioro cognitivo genera mucha preocupación en la familia, mucho estrés y de hecho han llegado a disolverse familias y todo por no tener conocimiento del asunto. Entonces que tenga buena publicidad es magnífico porque la gente se va enterando, tiene más acceso, hay muchas más herramientas para poder ocuparse, pero no tienen que asustarse. Los olvidos son frecuentes, son habituales, los puede tener una persona joven, pero cuando los tiene alguien que tiene más de 60 años ya los empieza a interpretar como patológicos. Entonces, digamos, hay que hacer diferenciaciones al respecto. El deterioro cognitivo es natural, digamos, es algo que la persona va creciendo, los sistemas neuronales van como envejeciendo y tenemos olvidos, pero eso no significa que uno tenga Alzheimer. Entonces hay que hacer una consulta pertinente cuando uno tiene alguna duda y en todo caso ahí empezar a trabajar al respecto para que se queden tranquilos, más que nada. Perfecto. ¿El síntoma más saliente es eso, el olvido? Sí, digamos, el Alzheimer es más frecuente después de los 65 años, más frecuente en mujeres, los olvidos son los síntomas más predominantes. A veces también lo que sucede es que empieza con un síndrome depresivo, ¿sí? Entonces el síndrome depresivo a esa edad se llama pseudodemencia porque empieza con decaimiento, desgano, olvidos y se interpreta como una demencia y al final era un síntoma depresivo que cuando se corrige desaparece esto de lo cognitivo. Entonces muchas veces hay que evaluar eso también como el hipotiroidismo. A veces hay pacientes que no tienen controles y generan esos deterioros y al final se recorrige la tiroides y deja de ser, digamos, el deterioro cognitivo. Pero lo más frecuente es eso y el Alzheimer es una de las demencias más frecuentes a nivel mundial, ¿está bien? No es única. A veces coexisten con otras patologías. Por ejemplo, un paciente hipertenso que tiene mal controlada su presión arterial puede tener microinfartos cerebrales y eso generar deterioro cognitivo, lo cual no es Alzheimer, digamos, es mixto. O sea, tiene muchas variables, pero si uno está saludable y lo único que empieza es con deterioro cognitivo, con esos olvidos, con desorientación, puede ser, digamos, que tenga que ver con ese diagnóstico. O sea, que ante la duda lo primero es consultar al médico. Sí, sí, fundamentalmente consultar al médico. Si uno no se queda conforme, digamos, o sigue teniendo dudas, puede consultar directamente con el neurólogo, ¿no? Para que puedan hacer un estudio generalizado. Además, hay, digamos, terapistas ocupacionales que hacen como todo un psicodiagnóstico una batería muy completa de neurocognitiva, donde arroja resultados que la persona, por eso a veces no pueden explicar qué les pasa. Y eso no necesita explicar qué les pasa. Haciendo esos test ya sale automáticamente su nivel cognitivo y su deterioro o no de su memoria. Perfecto. No tener miedo, por supuesto, sino, bueno, controlarse. Y, bueno, y saber que no tiene cura, pero que sí tiene un tratamiento. Sí, a ver, las pautas principales, obviamente, que, como todo médico voy a decir, es una vida saludable, digamos, que pueda ejercitarse, que pueda estar con actividad social. Es fundamental porque, como dije, que empieza después de los 60, 65 años, cuando una persona se jubila, por lo general, que pierde su vínculo social o su autonomía, empieza a tener un deterioro, a veces, anímico, y eso genera como más ganas de quedarse adentro, menos concentración y atención, y se interpreta como que puede ser Alzheimer, y no, y es que se encerró un poquitito. Entonces, vida social, fundamental. Actividad física, saludable, y, digamos, hay pautas preventivas como ejercitarlo. Nuestro cerebro es como si fuese nuestro cuerpo, se ejercita. Sudoku, sopa de letras, leer, digamos, estar como constantemente en actividad. Hay talleres de estimulación cognitiva, que hay gratuitos en el SIC, que los hacen las chicas de tender una mano. Hay privados que se hacen en pilares, por ejemplo, y, digamos, en el centro de jubilados también. Todo eso es como que genera como una gimnasia para nuestro cerebro para prevenirlo. Pero cura no tiene, lo que tiene es esto como lo no farmacológico para relentecer un poco el progreso y para tener una vida más saludable o más, digamos, con mejor calidad de vida. ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!